La Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional que dejó en suspenso la entrada en vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el periodo 2024. Según la información preliminar, el amparo fue promovido por la Fundación Pro Bienestar del Minus Válido Fundavien y grupos indígenas días después de que este fuera aprobado por el Congreso de la República. Dicho amparo provisional deja en suspenso la entrada en vigencia del Decreto 18-2023, el cual fue sancionado y publicado el pasado 15 de diciembre por el presidente Alejandro Yamatey. En la resolución se detalla que el voto de los magistrados no fue unánime y se dio una votación de 4 a 1. Según la resolución, con base en el análisis efectuado al escrito de interposición, así como al informe rendido por la autoridad cuestionada, la Corte de Constitucionalidad advierte que en el presente caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina, ya que se dan los supuestos que para el efecto contempla la ley. Según un comunicado emitido por Fundavien, indicaba que debido a la importancia que tiene la atención dirigida a las personas con discapacidad, hacían un llamado al presidente de la República, doctor Alejandro Yamatey, que mediante su derecho de veto pudiera enmendar dicha situación y como médico comprendería la necesidad que existe en la población con discapacidad. Cabe resaltar que después de la aprobación del presupuesto y posterior publicación del decreto, diversos sectores manifestaron su inconformidad y solicitaron al presidente de la República que vetara el decreto legislativo 18-2023. Sin embargo, este anunció su publicación el pasado 15 de diciembre. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.